México nos ha acogido como con nacionales afortunadamente tanto a este talentoso compositor, pianista y cantante nacido en San Salvador, República de El Salvador mi querido amigo Tato Enrique, como a mí, México nos ha hecho con nacionales hoy viene presentando un resumen de su carrera, presentando dos de sus temas y traemos dos discos de él que ya están a la venta en iTunes y en las tiendas y ya nos explicará Tato Enrique entonces en piano de cola esta noche, sin más cuento, con mucho talento y mucho glamour de El Salvador pero ya con nosotros, Tato Enrique Me gusta desanimar a mi soledad con tu sonrisa y refugiarme en los espacios de tu vida y que tus manos no soporten tanto amor Me gusta mirar tu brillo con las luces apagadas cuando me hablas sin utilizar palabras cuando tu corazón me nombra con su voz Porque contigo nada me falta si me abraza tu ternura Mis emociones se desbordan de locura Cuando el secreto de tu ser está conmigo Y es que contigo la intensidad no se compara a lo vivido Tus sentimientos atraviesan mis latidos En ti encontré todo el amor que necesito Me gusta desanimar a mi soledad Con tus caricias y que despiertes en mis brazos Día a día y que tu corazón me nombre con su voz Porque contigo nada me falta si me abraza tu ternura Mis emociones se desbordan de locura Cuando el secreto de tu ser está conmigo Y es que contigo la intensidad no se compara a lo vivido Tus sentimientos atraviesan mis latidos En ti encontré todo el amor que necesito Y es que contigo la intensidad no se compara a esta noche Tato Enrique en el piano de cola Salento con glamour ¿Cómo andamos amigo mío? Todo bien, gracias a tenerles Muy afortunado De esta invitación que me hiciste cordialmente A participar aquí en tu programa Ok, yo afortunado que la hayas aceptado. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo conciertos, venimos de hacer una pequeña gira por el centro del país, en lugares aladaños en el Distrito Federal, y próximamente pues estaremos también visitando mis tierras Centroamérica para el mes de mayo, junio, que ya tengo una carrera de varios discos, de varias canciones grabadas también por grandes figuras de la canción mexicana. ¿Como quién? Como Don Pedro Fernández, que es uno de los representantes de la música mexicana. Y también he tenido un desarrollo en la música regional en el norte de México, en partes como Monterrey y ese tipo de ciudades. No me despido porque sé que vas a estar aquí nuevamente. Gracias, Daniel. Y sigo escuchándote. Gracias. Fue Tato Enrique en Piano de Cola, talento con glamour. Voy a tener el gusto hoy presentando, además, un instrumento muy poco común, aunque parezca la flauta común, no, es una flauta alto. Y para que sigan disfrutando el talento y el glamour que siempre aparece en Piano de Cola, tengo al joven flautista Daryl Antón. ¿Cómo estás, amigo querido? Muy bien, hombre. Contento de pasar por aquí otro ratito. Ok. Ven acá, chicos, y esta flauta que traes, ¿de qué se trata? Pues la iniciativa viene porque la gente conozca un poquito más la variedad que tienen estos instrumentos. Todo el mundo piensa que hay una sola flauta o dos nada más, y lo cierto es que existen hoy en día como cuatro o hasta cinco. Dependiendo del tamaño del instrumento, la sonoridad cambia. El timbre se mantiene como de flauta, pero en el caso de esta, que es una cuarta, una distancia de cuarta más grave que la flauta convencional de concierto, el color es mucho más cálido, mucho más suave, y a mí me gusta mucho esta flauta para las cosas. ¿Sigue siendo de la familia de los vientos madera? Absolutamente. Es una flauta, nada más que, mientras más grande es, cambia sus características sonoras. Ok. Como el saxofón, que está el soprano, el tenor, el barítono, aquí igual sucede exactamente igual, y es como la gente no conoce mucho sobre las variedades de flautas, pues te traigo esta para que la escuchen. Está bien, va a ser una ricura. ¿Y a Dariel Antón, dónde la gente lo ve? Pues en mi página web, ya ahí pongo todas las referencias donde me pueden encontrar, estoy en darielantón.com, y ahí me la paso anunciando y dando noticias de dónde puedo, dónde ando. Pues para mí es un placer, un saludo a Caritas, Maribel Rodríguez, es una excelente actriz cubana, y mi amiga, querida madre de este joven, que con luz propia está brillando. En piano de cola, Dariel Antón. Gracias. En piano de cola, Dariel Antón. En piano de cola, Dariel Antón. En piano de cola, Dariel Antón. Dariel Antón. Dariel Antón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué glamour! Continuamos.